El atractivo natural ha llevado a que el Boquerón se convierta en una zona de turismo e inversión. ¿Es necesario comprar o no comprar pólvora para las festividades navideñas? Muchos padres de familia piensan que las tragedias ocurren por no supervisar bien a sus hijos. El Parque Vial ya no da abasto para los 438.000 autos que circulan por la capital. ¡Suscríbete al canal!